Es el padre de este pueblo Si tiene hambre Y te caes de un barco La corriente te jala hacia abajo Y no te deja salir Ni cuerpo, ni alma Soy Julieta ¿Estoy en orden? Hola Cuando estábamos juntos Tu madre y yo Nada funcionó Soy Sebastián ¿Y te vas a quedar mucho? No sé No creo ¿Por eso tu madre te votó de tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de sacar la mierda en el colegio Ciro Un golpe de nada Y te juro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Por qué no te agarras esa la peladinga esa en la que traba la comida? Dices algo Y te mato Que este fin Puta Sebastián No sé juego ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a salir con mi padre? ¿Y si intentas nadar? ¿Quieres intentarlo? ¡Vení, te toca! ¡Vení! Ok?! ¿Qué? Ok ¿Cuáles son? Ok ¡ Melbourne Ok